Buenas, soy David y voy a explicar una cosilla del Empire de Kutumain Studio y son, por ejemplo, los comandantes por ejemplo, a ver... yo tengo el comandante este de muros puesto tengo con 91 de cuerpo, 91 de distancia 67 de muro 23 de viajes de velocidad, 20 de fosos 40 de distancia y 16% de poder en el patio y 22 de poder de flanco ¿Cómo lo he hecho? Bueno, pues, haciendo el evento del Rey Espina armadura de nigromante, 2 de 2 comprando esta pieza que es arma te da cuerpo 30 de cuerpo y 22 de muro junto con esta que te da también 30 de cuerpo con 23 de velocidad y 20 de fosos que estas dos te dan al estar junta te dan un 40% de distancia que ya te da junta con 30 más 30 60 de cuerpo más 40 de distancia que hay que subirla al nivel 13 las dos para poder... para que te llegue al 90-90 el nivel 13 se consigue con el Tecnicus y gastando monedas en subirlas más del 13 no merece la pena porque superar el 90-90 y no merece la pena lo máximo que se puede tener es el 90-90 pum más no entonces no merece la pena esta se consigue con el con el evento que hay ahora que es la costa cuchilla consiguiendo la costa cuchilla está aquí está el centro de la reina del mar esto hay que comprarlo que te sale 2100 casas rodestas perlas 2100 perlas la consigue y ya te da y ya te da el tercer la tercera pieza que hay que subir las 13 y esta pues igualmente hay que subir las 13 que se consigue con los nómadas que creo que también están esta es la invasión nómada esta que está aquí ojo esta de aquí la única que merece la pena comprar la que más merece comprar es esta después para el castellano esta también merece la pena que igual que esta pero en castellano y la armadura la armadura las dos merecen la pena lo que no merece la pena son esto no merece la pena prácticamente si merece la pena es una mezcla de distancia la de la de castellano que es muy poca pieza de castellano y esta merece la pena pero esta prácticamente no yo no la tengo pero no la he usado para nada porque 16 cuerpos eso no sirve para y fosos y puertas tampoco sirve para prácticamente y que se enfríe tampoco merece la pena no merece la pena y la navaja pues la navaja es un antes la daban en el hielo y esto pues cuando eres pequeño pues si para saquear cuando eres pequeño así pero ya está no sirve para mucho más porque ya cuando supera lo que es 60 de nivel ya no merece la pena pues con eso conseguimos el primer castellano el primer comandante que yo tengo de 90 a 90 el segundo es de nuevo con la pieza de otra cosa son las gemas por ejemplo las gemas yo las tengo a nivel 5 5 5 de 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 el 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 yermo lo tengo en 5 de patio 5 de patio la armadura la el arma 5 nivel 5 en el muro y nivel 4 en muro y aquí tengo de nuevo el comandante el 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 yermo de nómadas porque es muy bueno el yermo y lo compro varias veces lo puedo poner hasta hasta un yermo con menos nivel de distancia por ejemplo sería este que te lo tengo repetido tres veces no sé si eso será muy legal o no pero bueno el juego me lo permite y punto con esto pues hago con el yermo no hace falta tenerlo al 13 con tenerlo al 9 suficiente lo que si es importante es tener estas piezas o estas dos por lo menos al 13 que es las dos piezas es del el evento de la costa cuchilla que igualmente este tiene distancia y este tiene distancia y te da un 40 de cuerpo osea sin 30 de distancia mas 33 de distancia son 62 mas 40 de cuerpo porque te da cuerpo porque te da cuerpo aquí lo tiene cuerpo y este te da 29 más 20 serían 30 30 30 no 50 esta pieza te da 50 de cuerpo la de un ardoz porque no pues no merece la pena subirla mas pero hay que buscar esta pieza para que te de 50 de cuerpo que también tengo otra aquí que me da 50 que es esta pero esta mmm es la armadura épica y esta es legendaria esta me da lo mismo pero esta me da 23% extra de 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 muro 23 de muro mas 25 serian 50 mas 25 23 pues serian 72 72 de cuerpo y te da 90 90 de distancia 90 de cuerpo 72 de muro 20 20 de follo 20 de velocidad y tengo todas las piezas con con patio las piezas que mas merece la pena son las de patio lógicamente las gemas que mas merece la pena y lo normal es subirlas al 5 porque ya subirlas al 6 ya te cuesta mucho el trabajo subirlas eh otro comandante importante de tener pues es eh un comandante que tenga 90 de distancia y todo lo máximo de cuerpo de de muro y sin nada del cuerpo el cuerpo no merece la pena en algunos ataques eh yo lo consigo teniendo con eh el yelmonde nómada que es lo mas importante una pieza que que hay que conseguirlas eh lo 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 para hacer bueno esta pieza te sirve para muchos comandantes y para baronear para atacar a distancia que se ataca mucho como se ataca normalmente a distancia te da cuerpo te da muro y te da también para 90 de distancia 90 de sigilo o sea de la anticipación tiene 90 esta tiene 24 de muro esta pieza tiene 17 de distancia y 33 de muro esta tiene 20 de distancia y 38 de muro y esta tiene 24 de distancia 17 de muro con esto está estos barones cuando te salga una pieza con distancias y muros por los bones esto es puro barones y consigo 90 de distancia y 100 113 de muro lo demás no me sirve para también tengo chiquito por ejemplo esta pieza y todo está pongo el encuentro está 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 Por ahí tenía yo una super pieza. Ahora voy a explicar otro comandante que es 90 de instancias, 90 de anticipación para que no te detesten el ejército. Que es usando el comandante nómada y la brújula de oro, no necesito ni que lo pongan al 13, ponerle al 9 es suficiente. Esta de baloneo me salió con 27 de instancias, 14 de detectar al enemigo y esta la tuve que subir bastante porque era una pieza muy buena y me atreví a subirla al nivel 15. Esta me va a hacer como 3 millones de monedas en ella o más, nada más que en ella. Y la conseguí subir a 15 y tiene 21 de distancias y 17 más 29 pues una pieza de anticipación. Y la tenemos subida pues con algunas gemas. Esto, si les ataca, lo normal es atacar con a fortines que estén lejos del castillo principal y que estén sin vigía. Estando sin vigía y lejos del castillo principal son víctimas porque con este comandante y sin vigía y sin el castellano de detección pues el ataque le llega con 5 minutos. O sea, le sale el cuernecito, este que llega aquí con 5 minutos. Este que ataca, le llega aquí, y la de recursos y un entrando, bueno. Al llegar con 5 minutos pues no te da tiempo a envandar ejército al fortines si el está lejos, si el está a lo mejor a 15 clips ya no le ha dado tiempo. Al llegar de un fortines a otro con 15 clips ya no le ha dado tiempo. Y tampoco se puede mandar ejércitos de los reinos al fortines ni nada, no le puede hacer nada. Prácticamente defende con lo que tiene y si a lo mejor tiene 700 defensores pues abre y puertas. Es la única salvación que tiene y si llega, que si no llega ni eso. Y ya está, también si le quieren meter distancia, si le quieren meter cuerpo a este castellano. Lo que hago yo es usar por ejemplo esta, que juntándola con esta, esta no tiene engaño, no tiene anticipación, pero si te da un 40% más de fuerza. Un 40% del cuerpo, y le meto una pieza que también la subí más de la cuenta, que es, a veces la encuentro rápido. Es un yelmo, tengo que mostrar un yelmo. Y el yelmo es esta, que la subí al nivel 14, que también me gasto los suyos. Esta aquí, y tiene 25 de anticipación y 30, 34 de cuerpo. Te sale, pues, 90 de anticipación de ataque, para que la que no te deteste, tiene 89, 87, 83 de distancia, y 75 de cuerpo. La verdad es que llegar a 90, 90 de distancia, 90 de anticipación, yo no lo conseguía, es bastante complicado. Sé de algunos, que tiene, no comandantes, sino castellanos, 90, 90, 90, que para las metrópolis, pues vienen muy bien, porque ven los ataques con más anticipación. Con 90 de anticipación, pero, eso es pasarle muchas horas al juego, y baronear mucho, y casi imposible, porque tiene que subir, se conseguiría, se conseguiría, 90, 90, subiendo, esta es la distancia, en vez de, en vez de 13, pues, subiéndola, a 26, o 17, pero, la puedo conseguir con mi moneda, pero, paso de, de, de hacerlo, a no ser que merezca la pena, a mi me da igual, es verdad, me gusta, pero no, prefiero tener mi monedita antes de tener las piecitas subidas al 15 o al 20, esta también se podría subir y esta, pero se podría aumentar se podría aumentar de 90 a 90, también es importante tener, por ejemplo, por ahí tenía yo con tres piezas con solamente tres piezas pues tengo esta con 23 de cuerpo y 13 de encontrar objetos fuertes, 26, 16 y 20 de muro, o sea, tengo un comandante también de 90 de cuerpo y 60 de muro para destruir las torres de hielo, las torres de nivel máximo de hielo, estas dos se destruyen con un lado, poniendo dos suicidas a un lado y cuerpo y en el centro cuerpo total, o sea, todo cuerpo, se destruyen, y para esta pues tengo esta, esta al máximo y esta y esta aquí es donde yo suelo baronear más que es en las arenas, que cojo a los lados, ataco nada más que a los lados, y dos suicidas y después distancias, y según el comandante si tiene al mejor más de, si tiene en 100 de muro, no uso herramientas, si tiene al menos de cento, no uso tres herramientas, de tres escaleras, y en el fuego, tengo esta, esta y esta, a nivel total que es, aquí no pongo suicidas, y pongo a los lados, igual que en el... en las arenas pongo distancias a los lados, y unos, si tiene por ejemplo, 70 de muro, el comandante, pues pongo 10 escaleras en cada lado, y todo distancias, y si es, y si tengo un comandante 90-90, o sea, 90 cuerpo, 90 distancias, pongo la primera oleada, distancias, los demás cuerpos, y listo. y en el verde, y en el verde, tengo esta al máximo, porque aquí no suelo baronear nunca, y lo que pongo es en un... en un lado, en este lado, pongo distancias, o sea, pongo un suicida aquí, y un suicida aquí, en el centro, en la derecha, y en el centro, y después la segunda oleada, pongo aquí distancias, y dos... dos escaleras, y aquí pongo... dos escaleras, y aquí pongo distancias, 23 parapetos, cinco... cinco arietes de madera, y dos escaleras, y en la tercera oleada, y en la cuarta, pongo dos distancias, y el comandante distancias. que tengo 90 de distancias, es suficiente. O, pone 90, pone... pone distancia en el muro, y distancia en este muro, y pone... primero, una oleada suicida, distancia y distancia. O no, en este lado no ponga ahí nada, porque en este lado hay distancias de... de defensa, y no... te vas a tener... vas a tener más... más baja de la cuenta. Entonces, derecha, y centro, nada más. Y... más comandante que tengo por aquí, pues, el típico... ¿Dónde está este? Lo tengo perdido. El típico de... 70 de... de saqueo, para... algún... castillo que no tenga... mmm... ¿Cómo se llama esto? Alianza, pues le metes 70 de saqueo, y... y 75 de... de... de cuerpo. Le metes cuerpo, y... y saqueas hierro. Le metes unos mil... mil soldados, y te traes a lo mejor... 30 mil de... de cada... recurso. Y... aquí tengo... por ejemplo... otro que tengo que... importante de tener... es... distancia... 90 de distancia... y 60 de gloria, que es lo máximo que voy a tener. 60 de gloria... atacas a un castillo varón... a un... a un... a un castillo... de estos de... extranjero... que son como varones, pero más fuertes. La primera oleada... la... pone la primera oleada... de suicida... y la segunda... de... 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 de distancia. Y pones parapeto... mmm... según... según el castellano, si tienes 150, pues pones 30 de madera. Si tienes... 200, pones 40 de madera. Si tienes... el comand... eh... a ver... me he equivocado... bueno, no me he equivocado... tiene... tiene que tener 50 de castellano... o sea, 50 de castellano... serían... 100 que tiene los... los... mmm... los arqueros... más 50... 150... tiene que poner 30 parapetos... de madera. Y si tiene... mmm... 90, 90... serían 190... es decir... si tiene 90 de distancia... serían 190... tiene que poner... 32... pones 38 parapetos de madera... y dos de... de... de escalera... y... atacas... y... y lo demás, pues... es estándares... y... te saca gloria... la... la... otra... otra forma de sacar... mmm... otra forma de... de aumentar la gloria... sería cambiando a... el... el... son... que es... esto de aquí... de la esquina... lo pulsas... pulsas... distribución de los iconos... no... distribución... no... cambiar iconos... y le das aquí... a este... lo compras... que te salen por... mil monedas... o... no sé cuántas monedas... lo compras... y te sale un... más 4 de... de... de gloria... y... esta parte de aquí... otro... más 4 de gloria... te sale... aumenta... la gloria... de los ataques... en un... 8%... si... y... 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 te va a la torre de investigación... y... investiga... la gloria... y... ya te... te da otro 10%... más de gloria... más... y... si... si... si tienes... el mercado 6... y tienes... el tiempo premium puesto... pues yo tendría aquí... eh... un 5% más de gloria... en el nivel 4... si tienes nivel 5... pues tendría un 10% de gloria... sin pasiva... esto es la base de... de... de hacer misiones... y de... de gastarse... subir... en... en activar... y en subir... los puntos... y... que más... que más castellanos tengo... tengo... tenía... uno de 90... de... de... que es este... no... o este... este... es un 80% de velocidad... esto es para... para poner... los... los... los defensores... para cuando ataca un... a un aliado... pues mandarle... los soldados... con... con... con 80% de... de... velocidad... para poder llegar... si te ataca con 40... de... de... minutos... y hasta... a 500 pasos... pues a lo mejor llega... y... también tienen que... también tienen que poner la... eh... el establo... que está por ahí... uh... no sé dónde está el establo... claro... eh... contra más nivel tenga el establo... pues... mayor es la velocidad... y más comandante... pues... pues... no sé... eh... que... eh... o... un... un... cuarto... un quinto castellano... comandante... de... 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 distancia... y muero... para... atacar a los... a los... a los... ejércitos... de distancia... y contra más... eh... cada comandante... de distancia tenga... pues... más opciones tiene... para... 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 una... otra... otra... y ya está... y... ya tienes 3... ya tienes... 18... 19... 19... 19... 20 por 3... 60... 56 monedas... 56.000 monedas... y ya está... y con eso... pues... dentro de... de 3... de eso... pues... otra vez... y... hasta... en el... en el próximo capítulo... pues pondré... ehh... 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 en el próximo capítulo... pues explicaré... lo que es... los castellanos... hasta luego...